Vamos Colombia ¡Vamos Colombia! Música de mi tierra que pone a bailar el mundo entero Y es que el terreno tiene un lloro, sé que yo por él me muero Y tienes el sabor, y tienes la maquia Que me hace olvidar de todo lo malo Y tienes el sabor, y tienes la maquia Que me hace olvidar de todo lo malo Quiero cantarles una canción que habla de mis sentimientos Porque quiero expresarles todo el amor que por él siento En Venezuela y en Puerto Rico también bailan merengue Por eso cuando toque a John y Ventura todo se prende Patacón pisau, pisau, patacón pisau, pisau Patacón pisau, pisau, patacón pisau, pisau Patacón pisau, pisau, patacón pisau, pisau Salsa boricua, salsa cubana, salsa hasta brasileña Cuando este ritmo suena la gente olvida cuál es más buena Toda la gente pide Puganú, en Puganú lo bailo Toda la gente pide Puganú, en Puganú lo bailo Quiero cantarles una canción que habla de mis sentimientos Porque quiero expresarles todo el amor que por ella siento Música de mi tierra que pone a bailar al mundo entero Y es que este ritmo viejo yo no sé que yo por él me muero Y tienes el sabor y tienes a maquiar Que me hace olvidar de todo lo malo Y tienes el sabor y tienes a maquiar Que me hace olvidar de todo lo malo Quiero cantarles una canción que habla de mis sentimientos Porque quiero expresarles todo el amor que por ella siento Música de mi tierra que pone a bailar al mundo entero Y es que este ritmo tiene un yo no sé que yo por él me muero Quiero cantarles una canción que habla de mis sentimientos Porque quiero expresarles todo el amor que por ella siento Música de mi tierra que pone a bailar al mundo entero Y es que este ritmo tiene un yo no sé que yo por él me muero Música de mi tierra que pone a bailar al mundo entero